¿Qué es la reforma? ¿Qué es la reforma? Seguiremos el esfuerzo de recaudar mejor los impuestos existentes. Haremos un uso eficiente de los recursos de la hacienda pública para lograr los objetivos del país. Seremos austeros iniciando por este acto mismo y mantendremos una firme disciplina fiscal. Seremos rigurosos en el control del gasto público. Impulsaremos la eficiencia de lo público, para lo cual entraremos a modernizar el servicio civil y dialogaremos para hacer efectivas las reformas al empleo público. Pero aún haciendo todo esto como lo haremos, es necesaria la aprobación de un proyecto de ley en materia fiscal como el que tienen en conocimiento las señoras y los señores diputados. Me dirijo a ustedes, representantes populares del legislativo, y lo hago con afecto patrio. Les pido analizar este proyecto y avanzar con el mismo de manera oportuna, ojalá pronta, para contar con su aprobación. De ello depende el futuro de este país y el bienestar y tranquilidad de todos los hogares costarricenses.